Y las votaciones. Van a participar de 3 en 3 los eslames y cada vez que haya participado un trío, cada vez que haya participado un trío en el escenario, él también se va a hacer la votación y los jueces van a levantar la cartulina, cuando digamos un, dos, tres eslames, van a levantar la cartulina hacia nosotros el color del que más les ha gustado. ¿Podemos hacer una prueba y todo? ¿Podemos hacer una prueba? A ver, ¿controláis vuestras cartulinas? O sea, todo el mundo, todo el mundo... Venga, vamos a probarlo. Además, nos tenéis que acompañar en el vídeo, si puede ser... Ah, bueno, sí, es verdad. Me permite. Muchísimas gracias. Os pedimos, por favor, que las enseñéis así, o sea, claramente, con un color y no en un precioso abanico de arcoiris y de color y de amar. ¿Por qué no nos enteramos de papa, vale? O sea, eso es un compendio. Hacemos así y se ve de lujo. ¿Todos tenéis vuestra cartulina? Hacemos una prueba, ¿no? Hacemos una prueba y todos con nosotros. Un, dos. A ver. Un, dos, tres. ¡Slam! Tengo... Bien, 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 bien. Me mola que me veo mi reflejo y me he cogido mi cartulina. Es la hostia, hostia. Es genial. Bueno, es verdad. Y a los controles tenemos a Sergi. Un fuerte aplauso, ¿qué coño? Un fuerte aplauso por ese hombre. ¡Un fuerte aplauso! ¿Zurda o diestra? Con el geólogo a la izquierda. ¿Cómo te llamas? No, no, no. Tiene que subir. ¿Tiene que subir? Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. Eva nos va a acompañar en la elección de los... Marc Cortázar. Un fuerte aplauso. Marc Cortázar. ¿Otro? 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 Cógelo. Matías Fiol. ¿Prosigue? Mía Colomar Riutort. ¿Prosigue? ¿Todos, no? Todos, todos. No pare la fiesta. Jim, Just Jim. ¡Mamia! La gente se pone nombres muy raros. Judith Hernández. Vamos a ir tirándolos al suelo como si no lo hicieran mañana. Chiscalina Yular. Ainhoa Carreras Torres. ¡Bien! Pedro Pons. Esto no había por... Este es el número. Ahora es el número, ¿no? Noelia Gómez. ¡Bien! Noelia... Eliseo Sanmichel. 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 No sé. Margarida Tous. Y por último, Iván Rodríguez. ¡Bien! Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, ¿hay alguna duda antes de empezar? ¿Any question? Son todos. Esto es la leche. Ponemos este. Con todos ustedes, ¡Mar Cortázar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para Lidia, que me pidió un poema de desamor, sé que he estado por ahí. Y para João Mogomila, que para él es esto. Me dejé tantas cosas contigo. Me dejé las buenas intenciones y las medias tintas. Me las dejé en casa. Y te llevé las medias con ligueros, los encajes y todas mis picardías. Dejé en el suelo los pijamas recatados para manchar tu ropa con mi éxtasis. Para atender tus súplicas ahogadas de revolcarnos en las sábanas. Hasta llenar todo del olor a pantano y remordimiento que me persigue y me impide existir. Me dejé la piel de querer en casa. Y a ti te dejé el forro grueso de los inviernos polares y los arrecifes nevados de indiferencia. Esperando que me desnudases con pinceladas suaves. Que llegaron temprano a acariciar mis días más saciagos. Esos que trajeron la hiel y el desazón de estaciones ya olvidadas. De trenes a Siberia. Tormentas de hielo y granizo. En la madrugada. Golpeando entre rayos incesantes los cristales de la ventana cerrada por la que te echaba todas aquellas postales que para siempre reposan en el alféizar donde tantas noches nos sentamos a fumar y a comernos desvelados bajo la sombra de las cordilleras, las luces del faro y los antinieblos de algún coche lejano. Recuerdos invulnerables y marchitos de mis momentos más sinceros. Esos en que tu sonrisa alumbraba mis temores como el lucero que despuntaba al alba y me llevaba a bailar entre velas de vainilla y desvestirme en tu jardín. Pisando naranjas y charcos sin orilla que al salpicarme las plantas de los pies recogían la pena que derramaba y me susurraban a coro que con mi llegada la primavera había pintado de luces todos los rincones de nuestra morada. Todos los días son buenos para echar de menos tus buenos días. Ok, ahora viene cuando debatís entre vosotros, comprobáis. Un segundito. No, no. Un segundito. No, hables hombre, ¿para qué? Tenemos que otorgar los colores. Va a ser amarillo, verde, rojo. Así como vayan asistiendo. Alba, por favor. Alba, Alba Ripoll. Vale, ¿puedes traer los...? ¿Ya lo tiene? Vale, Jim lo tiene. Vale, Mar, el amarillo. Es que soy nuevo aquí, ¿vale? Esto en mi pueblo no se hacía. Mi pueblo. Pues con todos ustedes, Matías Fial. Marta Esperanza, para los que lluiten. La palabra tan me hace, si está muy bien escrita, o si tan sols ella es dita, mentre et siga, em toca clar. Em toca clar i llibertat. Llibertat d'expressió, que és el que un cantador a més té en esglosat. I és per això que és raó, suficient per treure ja el partit que està governant la població, que allò que ens van imposar extremat ho era massa, ens privava llibertat, la terrible llei mordassa. Però si et fixes, ara la gent posa, posen cara d'estranyats al veure que he recitat poesia a l'estil glosa, com si això fes molta nosa. El nivell d'aquest gran clam. Què passa? No consideram que la glosa sigui art noble? Perquè això és una altra cosa. Què consideram que és l'art? Què és l'art? Què és l'art? Gran pregunta. Que durant anys on es fa i després de molt cercar i després de molta busca, jo puc dir sense cap dubte que resposta no he trobat. O, almenys, no he trobat una resposta certera, 100% vertadera, que em digui que és l'art. Perquè l'art és un concepte amb moltes definicions i s'han de tenir coelons per trobar-ne una perfecta. Ara us deixo aquí amb la meva. Ja em direu val tros que tal i, si trobeu que no val, deixo sense cap pena. L'art és comunicació. L'art és transmetre a la gent per mitjà de sensacions apel·lant a un sentiment. Gràcies. Bé, 我們... Bé, pues ja terminando, ja terminando la ronda, Mi vida se asemeja a la de un lápiz Si me tiras de muy alto me rompo Pero solo por dentro Mi esencia se desmenuza Tranquilo, recógeme, enciérrame Úsame y piérdeme Sácame punta y gástala Que se apore, que se apore en forma de dibujo Poema o solución Pero no me uses solo cuando estés en peligro O cuando todos tus bolígrafos se hayan ido Y solo quede yo No me hagas punta y le arranques de cuajo No ves que no quiero sentir más Y tú solo me muerdes la cabeza Me pierdo y paso de mano en mano En el suelo patadas Y las mesas precipicios Precipicios que ganan un suelo tan sucio Que dan ganas de volver a tu cálida Pero mezquina mano Gástame, trocito a trocito Y seguiré aquí Porque apuesto A que nunca has visto un lápiz acabarse Ahora, por favor Los dos anteriores participantes Acérquense para acá Vengan a la capa acá Mar y Matías Bueno, recordemos Recordemos que Marcos Taza va con la capulina amarilla Que Matías tía va con la capulina verde Y voy a colocar con la roja Ahora se tienen que girar Poniéndose la capulina A la espalda Para que mientras penséis Ahora tenéis 20 segundos Tenéis claro vuestro ganador Tenéis 10 segundos Uno Dos Tres ¡Eslam! Tres 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 Y el ganador es Matías. Ha sido una votación muy ajustada, las votaciones son 5, 7 y 10, faltan dos, siempre ocurre, pero bueno que ha sido una buena batalla. Bueno, Jim, yes, Jim. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, ese poema se llama Esotérica y se va así. Esotérica y se va así. Esotérica. 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 agarrarnos. He hablado tanto que me quedo sincera. La impotencia es tan grande que a veces, de verdad, a veces prefiero ni nada. Gracias. Ahora, por favor, Judith y Jim, por favor, ven aquí. Recordamos Judith Verde, Jim, amarillo, y Chisca Luna, rojo, Chisca Lina. Entonces, ¿por qué que pone? Tomeo, ¿cómo lo escribiste? Yo leo. Bueno, ahora pensad, debatid. Ahora, mientras debatís, viene el minuto de publicidad. Sergi, por favor, súbeme el micro. Cerveza boscana, la cera de los oídos de los dioses. Ahora, ahora de coña. Y eso que la pago, o sea que... Bueno, ¿estáis todos preparados? Pues ahora este señor que sabe contar mejor que yo. Un, dos, tres... ¡Slam! ¿Qué? Un, dos, tres... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No? No... ¿Dónde falta una, dos... ¿Dónde hay... No, es... No, es que no... Vale. No, por ahí no puedo escribir. ¿Dónde? Por favor, bajen las cartulinas ya. Muchas gracias. Dense la vuelta. Y el ganador es... ¡Jim! ¡Jim! Ahora, para nuestra siguiente ronda, por favor, pedimos la presencia de Ainhoa Carrera. ¡Ahí viene Ainhoa Carrera! ¡Ahí viene Ainhoa Carrera! Quiero que hagas lluvia ácida en mí. Ábreme en canal y tiñeme de gozo. Que una comparsa de elefantes en estampida nos pase por encima mientras nos hundimos en la oquedad de nuestras almas. Que me digas a qué sabe el asfalto mientras una orgía bacanal despista tu mirada. Que nos susurren porno las plantas carnívoras. Que amanezcan utopías. Y que me erutes confeti. Que fumes mientras bebes. Que mientras bebes hables. Y mientras hables me mires. Y así, hasta irnos respirar. A pleno pulmón, hasta que aterrices jadeante en mí. Y me penetre en tus pesadillas. Haz eco en mí. Y no pares hasta que cada lóbulo rojo haya vestido tus manos de carmesí. Trágate el filo y llora tempestades. Que el viento y la arena, la sal y la azufre azoten mis venas. Haz que desde el oscuro alquitraz de tus pulmones de fumador empedernido. Hasta el más temprano miedo. Me iluminen con tu oscuridad. Hazme materia gris. Y que nunca jamás me separe de ti. Ya las flores tesarán su pornografía. Ódíame para así poder ser amada. Y mátame para así poder resucitar. Asesina todo lo bello que hay en mí. Sin reparo alguno. Largo y tendido. Hasta que me hayas exprimido entera. Y solo así sabrás cuán amargas son las mujeres que eructan. Que lloran cuando menstruan. Y que sacan a pasear sus kiwis afeitados los días de lluvia. ¡Bravo! ¡Al escenario! ¡Pedro Pons! ¡Pedro! ¡Pedro! Gracias. Lo que ha aparecido en la playa sobre un lecho de conchas, estrellas, espuma, arena y agua, justo donde el mar entrega sus latidos a la tierra, no es un niño muerto. Ni siquiera es un niño. Cuando este cuerpo llega a la orilla, exista Dios o no exista, hace mucho tiempo que el niño está en el cielo. Y no hay cordura capaz de imaginar que haya llegado así, sin querer jugar, un niño a ningún lugar. No, no es un niño. Ni es un muerto. Lo que ha llegado a la playa es el circo y la arena, vomitado en plena cara de una sociedad enferma de desconcierto e hipocresía. Es la inmensa lágrima llorada del desierto, el mar y las concertinas. Es el puñetazo que te destroza la nariz y convierte en sangre el aire que intenta respirar. Es el grito atroz que nadie admite haber oído jamás. Es el yo no he sido, malbuceado, entre golpe y golpe de flagelo y cilicio. Es un desgarro testicular para los que todavía pueden sentirlo. Es la cabeza de Hidra que te reta a que la mires. Es eso que todos hemos visto con el consuelo de no haberlo reconocido y que seguiremos viendo con la esperanza de no reconocerlo jamás. Y entre tanto silencio y tanta cobardía, carroñeros indecentes seguirán abriendo cajas de Pandora sobre la humanidad, como lo están haciendo ahora. Y para alguno de nosotros, la vida seguirá. Iremos viendo no niños, no muertos en las playas. Cada vez más. Hasta que no duela. Y ya no dolerá. Ok, Pedro. Pedro Pón se queda con el color verde. Y ahora es el turno de Noelia Gómez. ¿Cómo se baja ahí? Bájalo, dale, dale, dale. Ah, vale, así. Ea. Venga. No mires más allá donde tus ojos no alcanzan, porque probablemente te caigas donde no llegan. Reina la muerte, de lo explicable a simples mortales que se curan con amor. Donde no basta solo con el deseo de compañía selectiva a cargo del corazón, sino que el caos interno de tu hambre lo arruina todo. Más el hambre solo piensa en comer. No te olvides que yo estoy delante incluso en casos de niebla, de virgen catarsis diaria, por si no te sacian las tardes de lluvia bajo mantos de aguaceros enamorados de ti. Viento furioso de adentro a fuera y de fuera adentro y así sucesivamente hasta que se vaya el temporal de la siesta, el de la noche, el de la mañana, el de después de las copas de más y el de antes de las demás copas. No mires más y bésame, que luego las palabras sobran y solas se echan a volar. ¡Hombre! Ahora, por favor, Pedro Pons, acuda a recepción. Y Ainhoa, por favor, pase por caja. Ainhoa. Ah, vale, ahí están. Para recordaros, Noelia se ha quedado con el rojo, Pedro se queda con el verde y Ainhoa con el amarillo. Por favor, pónganse en posición de espaldas. Ronda de reconocimiento. Vale, vale, seriedad. Eso se come. Bueno, compañero. Nada. Estoy viendo humo en algunas cabezas. Está controlando. Vale, vale, vale. Pues eso, ya les quedan como solo 10 segundos para deliberar y pensar bien claramente quién es el ganador de ellos para esta ronda. Para mí está complicadísimo. No sé vosotros si lo tenéis fácil, pero por Dios. Muy grandes los tres. Ya he pasado 10 segundos. Pero entonces es algo así como... Uno, dos, tres... ¡Slam! ¡No! 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 Por favor, bajen las cartulinas. Dense la vuelta, ya ha sido la ronda de reconocimiento. And the winner is Ainhoa Carrera. And the winner is Ainhoa Carrera. Para este slam, os recordamos a los ávidos de fumar, que después tenemos un descanso y después... ¡Selva! ¡Solea! Y mientras tanto, por favor, vaya subiendo Eliseo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Floret, Floret. Te voy persiguiendo por todo el supermercado hasta la sección de cárnicos. No sé si te habrás dado cuenta, pero... Nadie nos mira. Floret, Floret. Yo no ando. Voy corriendo y derrapando hasta dar contigo. Mientras las jóvenes laboriosas colocan sus productos en las estanterías. No te compro. No te compro. Menuda tontería. Solo el necio confunde valor y precio. Gracias, Antonio. Ya no ando. Ya no ando porque desespera no dar contigo. Me oprime por dentro un latido intenso y busco con despropósito el cuarto de baño. Aliviado, manos limpias. Inspiro tu perfume como sutil ambrosía que me lleva a tu encuentro. Y ahí te hallo, rodeada de invierno en los ultracongelados. ¿Qué quieres cenar? Me preguntas. No lo sé. Floret. Floret. Me alejo gritando tu nombre. Espaciando sentimientos y recuerdos. Entre el queso curado. Semi. Crudo. Empaquetado. Si por lo menos me gustara. Floret. Fémina. Ínfula de mis pasiones. Rayo de verdor en un caldo aséptico. Floret. Floret. Hay que echarle más sal. Susurra. Floret. ¿Dónde estás? Es tan alto mi lamento. ¿No me oyes? Ya es de noche. Y estoy... colocado. En el expositor de ofertas. Mientras no se apague la luz, nadie se mueva. Floret. 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 Ahondo en mis pensamientos inconclusos. Y emerjo por inercia sobre el montón. Me paro y lloro en las esquinas. Lamentos espaciados por angustias. Quejíos fríos que silencian alrededor. Floret. Mi vida. Floret. Mi consuelo. Poco sé decir más. Mientras el calor del fuego y el chuchu de la cacerola entremezclan mis recuerdos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Ok. Y pasamos a la última intervención de esta noche, pero antes me han pedido que diga un mensaje radiofónico. Por favor, se busca una chica morena que se ha dejado un pambolí grande mixto en la barra. Por favor, acudad por él. No es coña, o sea, no es coña. Alguien se ha dejado un pambolí grande, si no me lo como yo, hostia. O sea, que alguien lo busque, una chica morena. Tú eres la chica... Yo también, tío. ¡Qué coincidencia, macho! Bueno, mientras la chica morena va a buscar el pambolí y al amor verdadero, pasamos a Iván. ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿El silencio? Gracias. No, no, no te vayas, no te vayas. Por favor, Eliseo y Marga, acudan a recepción. Por favor, pónganselo a la espalda. No lo es. Pónganse en fila, India. Por si hay algún daltónico en la sala. Verde, amarillo y rojo. Yo no les veo debatir mucho, ¿eh? Yo creo que están buscando el pambolí todavía. Yo creo que se han ido a teñirse ya de moreno. Bueno, pues, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? No ni nada, Illo. Un, dos, tres, ¡está! ¡Cállate! Un, dos, tres, ¡está! Un, dos, tres, ¡está! Vale, por favor, bajen todas las cartulinas, hagan como que no ha pasado nada. Dense la vuelta, ya ha terminado el careo. Y el ganador es... ¡Eliseo San Michel! Entren las cartulinas, por favor. Bueno, me comunican desde la recepción que ya he encontrado dueño del Pamboli. Lo siento mucho, ya tenía que llegar ese momento. Pero bueno... Hombre, yo soy divina. Eso no se oye una mierda. Es igual. Ahora me has bajado este, ¿no, cabrón? Siempre lo haces, yo veo. Siempre lo haces. A mí, a mí. Tiene la orden de bajarlo abajo. Yo estoy afónico, ya. Yo creo que si no decimos lo que hay que decir, veo cara de que nos van a matar. Claro, claro, por Dios, la nicotina está... La nicotina está ya ahí en la piel. Vamos, que son 15 minutos, pero sabiendo a la hora que empieza el Islam y tal, calcula que son 19, 21. ¿Vale? Ya está. Ahora mismo nos vemos. 20 minutos para fumar y nos vemos aquí. Muy importante, muy importante. Empezará la segunda parte del Islam con una actuación de Andrea Porcar y después el gran campeón nacional de España, del Poeta Islam, nuestro poeta invitado Salvador, va aquí a rompernos por todos los lados. Así que, a fumar un ratillo y después volvemos. Gracias. 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 ¿Empezamos? ¿Empezamos? Ok. Vayan sentándose, vayan tomando asiento, vayan tomándose su pan boli, vayan tomándose su cerveza y vayan apagando los teléfonos móviles y los cigarros. ¡Jim! ¡Te veo desde aquí! ¡Apaga el cigarro y vente! ¡Come on! ¿Dónde estamos todos? ¿Ready en la pecera? ¡Hola! 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 Bueno, pues vamos a proceder a la segunda parte de este Slam Poetry Mesa Mes de Mallorca. Ahora vamos a tener nuestros minutos musicales con la grande y única Andrea Porcar, profesora de música, profesora de interpretación. Toca de todo el saxofón, toca el piano, toca... Por favor, Andrea, párame, porque si no, yo no paro. Con todos ustedes, Andrea Porcar. Gracias por ver el video. 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 Hola. Hola. Bueno, os explico un poco. Esta canción la compose porque un día iba paseando por La Garrocha, que es una zona de Cataluña, y me encontré una hoja que bailaba sola durante 10 minutos o 15. Todas las demás estaban acostumbrada. Todas las demás estaban acostadas en el suelo y esta volaba, bajaba y estaba en movimiento todo el rato. Entonces pensé, ¿qué me está diciendo? Y le llamé señals a esta canción. Y os animo a escuchar. Y os animo a escuchar las señales que nos indican hacia dónde andar, porque a veces es más fácil de lo que parece. Y ahora voy a tocar una canción que, bueno, un día leí que Saturno da una vuelta cada 28 o 30 años, que es más o menos donde estoy situada. Y que es un cambio de época, de etapa, ¿no? Como que explosionan cosas y se vuelven a ordenar y a instalar. Ese día cayó una tormenta muy fuerte, empecé a tocar y salió esta canción. Y así que os animo quizás a cerrar los ojos y a dejaros llevar por la música y por vuestros cambios. Gracias por ver el video 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 O... ¿... ... 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 Me colmes, me calmes, me escupas, me aguantes, me grites, me calles, me grites, me calles, me grites, me calles. Que simplemente hasta dejarme sin palabras. Vale, hoy con los dos últimos poemitas. Para los que sepan un poquito, no sé, que me hubieran escuchado antes, pues ya son dos clásicos. Para quien no, pues no son clásicos, pero son inclásicos, no sé cómo se dice, son nuevos. Y me piden que no escupa fuego por la boca. Yo, que solo sé apagar mis incendios con cenizas. Y me piden que sea tan plural que deje de ser singular. Y me piden que no muestre constantemente mi pasaporte de niño. Yo, que aún no sé identificarme en sus maduras fronteras del darse por vencido. Y me piden, 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 y me piden. La primera lección en la vida la aprendes sin saber lo que es verdad o lo que es mentira. Te inculcan en el colegio grandes valores, trabajo y esfuerzo, y te repiten día tras día. Si luchas mucho y duro, triunfas en la vida. Y así creces, sufriendo, esperando que valoren el grado de tu esfuerzo. Mientras te repiten, sí, si sigues así, lo vas a conseguir. Si sigues así, lo vas a conseguir. Y yo, que soy muy bien educado, escucho atentamente y aplico lo escuchado. Hasta que llega ese día en que descubres que la vida es una sarta de mentiras. Y ves que has opositado al puesto de infeliz y al de fracasado. Y el éxito que tanto anhelamos se esconde tras la farsa que nunca nos contaron. Y vosotros me decís, si sigues así, lo vas a conseguir. Si sigues así, lo vas a conseguir. Si sigues así... Pero no es culpa de nada. No dejáis de ser humano y yo solo un soñador. Solo repetís lo que siempre os inculcaron en la escuela de vasallos. Y me decíais que un buen hombre se viste por los pies. Me soñabais títere y salí bufón. Me soñabais fotocopia y salí. Error de impresión. Ese ahora lustro narices rojas en vez de lustrar zapatos. Que se vista por los pies el que no desnude labios. Yo prefiero desteñir tonos grises a rosados. Recordar a niños grandes todo lo que han olvidado. Lo que han olvidado. Han olvidado. Vivir cada presente como si fuera el primero. Tomar de un sueño la vida y transformarla en un juego. Oler a noche de reyes, a figura de pesebre, a navidades de septiembre. Ser inocente sin sentirte culpable. Ser temeroso sin sentirte cobarde. Sentir la vida sin pensar en sentirla. Temer la muerte sin temer el morirla. Crear la verdad para jamás descubrirla. Sonreír sin ser sonreído. Desear sin ser deseado. Ocurrir sin ser ocurrente. Abordar sin temer a la gente. Ser Dios sin ser omnipotente. Despertar siempre de un brinco. Y vivir siempre en el circo. Entre equilibrios y payasos. Entre acróbatas y magos. Entre bailes y caballos. Y solo hincharnos por dentro como un globo. Para hincharnos de ilusión. Hincharnos sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Aire. Aire de globo. Siempre me quisiera un globo. Para que pudiera llegar más alto. Pero siempre amarrado. Pero soy aire de globo. No necesito envoltorio. No necesito volar. No quiero llegar más alto. Mi éxito es solo estar, estar, estar. Ser parte de todo. Sin necesitar ser nada. Que me améis. Y que yo os ame. Simplemente por ser nadie. Simplemente por ser aire. Gracias. Vale, pues voy a hacer el último poema. Y para ello me gustaría pedirle a... Porque bueno, esto que he dicho ahora sobre cuentos para niños grandes. Andrea Porcar también está aquí. Que habéis escuchado hace un ratito lo que hacía. Mañana hacemos mañana a las 9. Me parece que es. Víctor, ¿mañana es a las 9? Mañana son a las 9. Y el 9 y media. Entonces, hacemos un espectáculo músico-poético-teatral. Quien quiera venir, aquí estaremos. Tenemos una pequeña muestra ahora los dos juntos. Un poema musicado. Y por la mañana que le interese, a las 10 y media, hacemos una formación también de interpretación de textos. A todo aquel que quiera, quien quiera interpretar algunas herramientas para interpretar un texto, pues que se venga al final a hablar con nosotros. Quedan dos plazas, o sea que si a alguien le apetece, aquí estamos. Y nada, pues un fuerte aplauso por favor, Andrea Porcar, que va a hacer este poema. Y ya para tal como acabamos de aspirarnos, pues nada, repetir mientras montamos el piano eso, que es una de las piezas que saldrán en el espectáculo, que se une música, poesía, esas cosas, y todo el spam que se mete cuando está preparándose algo. ¿Sí? ¿Estamos? Fantástico. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por invitar. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. Y gracias otra vez por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito y por aguantar este ratito. 22.45 Estoy en el sofá Te acercas Vacilante Con andar de mochila Con peso de culpa Con la metralleta cargada de hechos que lo cambian Todo Y tras un beso de azafata Te sientas en tu esquina del sofá Y me tocas Con caricias sobreactuadas de teatro amateur Y me miras Recogiéndote el pelo como a borbotones Conteniendo la flor de tu piel para no llorar Y te aferras A mí de miedo Y me sueltas a mí De golpe Que tengo Cuernos Y te quedas tan ancha Y te quitas el peso de culpa Y me dejas el andar de mochila Y te aferras a ti Al mayor de tus principios La sinceridad Y yo me levanto Vacilante Con andar de mochila Con peso de Disculpa Con la metralleta cargada de imágenes imborrables Que yo no escogí Quédatelo para ti Debías cargar tú esa mochila Debías cargarla tú Con tu conciencia Con tus impulsos Y mi clemencia Pero no No La cargo yo En mi estómago Como una espiral Que no puedo parar No la puedo parar No la puedo parar Necesito saber Detalles Olores Caricias Sonrisas Posturas Etcétera Miles de etcétera Millones de etcétera Porque mi mente no puede parar 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 Es la misma misora Repitiendo cuñas De tus gemidos Sin pesar Miles de Oh Dios mío Miles de Oh no pares Miles de Sí, así Fóllame así Y sonando de fondo Oh what is this feeling Is a sexual healing Sexual healing Sexual healing I feel so fine 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 Tu expresión lastiva, tu piel erizada de pasión prohibida Tus jadeos constantes de tonos agudos que yo no te he escuchado jamás 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 Yo tampoco Tampoco los escucho Aunque te perdono Aunque tú te esfuerzas Con jadeos bien intencionados de teatro amateur Yo no los escucho Solo proyecto, recreo, reinvento los que hiciste con él Los proyecto en la paleta a la que miro cuando vuelvo a acostarme contigo Recordando a la persona que fuiste Evitando a la que quieres volver a ser Y ya no eres Quédatelo para ti Y no traigas de regreso a mi niño asustado Al que moviliza el miedo si no encuentra el abrazo No traigas de regreso al joven guerrero que ama Al que el valor le hace luchar sin coraza Y la primera espada le atraviesa el alma No me recuerdes que estoy solo en este mundo No me recuerdes que al crecer ni tenemos nido Ni tenemos rumbo Desgárrate el cuello gritando Si así, así, desgárrate el cuello hasta reinventarte virgen Hasta extasiar el aire Hasta evaporar el aire Hasta evaporar mis defectos y tus anhelos Mis no sé qué, si tus no sé a cuántos Hasta reposarte en nada Hasta sentirte vacía 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 Entre una masijo de parches Entre una hipoteca de culpas Hasta pierdo un fragante echándome de menos Necesitando mi cobijo Hasta que me ames tanto Como para mentirme cada día Y yo no note que eres otra Hasta que me ames así Así, 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 así Fóllame así Y quédatelo para ti Gracias Yo no sé vosotros, pero Yo tengo una energía ahora Que le pego una hostia Y me cargo a los 300 espartanos Vamos ¡Fuó! De 1-1 y a puño Venga En la calle, hostia En la calle Por favor Un fortísimo aplauso para Andrea Porcar Y Salva Soler Ahora Tomeu y yo Vamos a interpretar La versión low cost De Salva y Andrea Por favor, Tomeu Y yo todavía Yo me quería retirar a los grandes Es como mi jubilación Ya llevo 7 años en el SRAM Y entonces lo que quería era Bueno, contaros algo Me pasó el otro día Que seguramente no tiene nada que ver No sé por qué coño estoy contando Es que había una enfermera muy guapa Que me dio cita para ir al médico Y me llamó el otro día Y me dijo que ya no tenía la cita Que el médico no sé dónde había ido Y yo me pregunté ¿Esa enfermera me ha excitado? ¿Eso es lo que hizo? Pensé que Vale, no reís porque es humor inteligente Bueno, os dejo con chihuacan Seguimos con las muestras de humor inteligente ¡Pene! ¡Has reído más! Bueno, mantengamos esta energía Porque ahora pasamos a The final round Round one Fight No lo entendéis porque no soy fontanero Todo tiene un sentido En la mente de Tomeo Todo tiene un sentido Pero ahora el que tiene sentido es Nuestro primer participante Jim Please come here Bueno, después de Salva Otro momento inglés Bueno El título de este poema Se llama Ergo Kill me Kill me now Come on Kill me Let's get it over with Let's get the show on the road Let's move the universe along So come on Kill me Kill me Kill me quick Kill me soft Kill me quiet Just kill me I beg of you What are you waiting for? Ah You think I want to be funny You think I want to be funny? Matadme Dicho Matadme Ya Cobardes Vosotros Cobardes You laugh You laugh? Cobardes Well Maybe I am the coward Who goes on and on Here Who goes on and on In this room With all of you Warm, receptive people Here where it's safe Perfectly safe To make all sorts of Bombastic remarks To make a complete And utter Ass of myself Declaiming to the Four fucking wins I write Therefore I am Maybe I am the coward Fated to toe the line Destined to yawn my way through To die on my feet In the classroom Resigned to wilting The dull day away Brainwashed To take all the crap All the Athe esto Athe queo All the Don't do this Don't do that From the higher ups Who do not Approve at all But just the same Escribo Hueyo es esto Outside this room Out there They just know They know from sitting On their butts In high places That we are all Cowards That we will That we all have A villain within Stalking us A dark shadow Lurking behind Our hearts Reminding us That we will not Spill blood That we will Slink on home After the mani And immediately If not sooner Be at the keyboards Commiserating I write There the fuck I am Just so Cobardes Cowards So then What's all this I ask you We won't spill Blood on the street Won't spill Ni una gota Arrada But we spill Words Here and now A mere drop In the ocean Here now And gone Word after word Vomited on the stage Shouting for a brief moment I write Therefore I am It's time to ignore The world out there Time to disconnect To break away From the shitstorm Out there It's the right moment To create a room Of one's own Right in here Right in here Right in here A world more Of untold Millions of words More abundant Than the stars And more reachable Rolling Roiling Rivers Of bright Sharp words To electrify Your mind To short circuit The synapses To snap Your head off To say to all All those Who listen To chant In our collective Chorus To conjure The incantation I write Therefore I am Our mantra To drive on I write Therefore I am For a moral Humanity I write Therefore I am Raging against The machine I write Therefore I am Clutching the pencil Of truth I write Therefore I am Until the final Spark sputters And dies I write Therefore I am To my last Desperate choking Gas I write Therefore I am Breathing the fire Within me I write Therefore I am 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 Thank you Hello for Yim Vale Me dicen Que esto Nunca había Pasado Hola Laura Desde Venezuela Hi Donde de coño Está la cámara ¿Qué pasa Tronca? Hay todo Vónico ¿Eh? De Jaén Hijos de puta Si soy de Jaén Fijo que me debéis dinero Es que soy de Jaén ¿Va? Fijo Cabrones Hola Rocío Entonces tú no me debes dinero Tiene el mismo nombre que mi ex Qué bonito Bueno Después de este momento estúpido El siguiente participante es Matías Fiol ¿Cómo quieres que salga? ¿Cómo quieres? ¿Cómo esperas que valga? Después de que salga Salva Y ¿Cómo quieres que esté a la altura De esta poesía pura? Aunque bueno No esperaba yo llegar A este segundo nivel Y me siento como aquel Gladiador en la arena Perdonado de condena Y dispuesto A continuar Pero al yo no esperar Esta suerte repentina Ahora Estrofas Versos Rimas Deberé improvisar Porque así es nuestra vida Basada en la improvisación Donde en cada situación Cien caminos Y elección Solo hay una Propia Y mía Y Si tú Persona querida Sientes que En alguna ocasión Te dice tu corazón Te dice Que estás perdida Entonces Entonces Álzate Orgulloso y fuerte Recoge Toda tu suerte Mira los ojos Sonríe a la muerte Y dile Que sigues viva Gracias Verde Esperanza Ok Mati es fiel Bueno proseguimos Solo quedan dos personas Pero antes Quería decir una cosa A la peña del streaming Ahora que me di cuenta Que me parece Una de las mejores reflexiones Que nos ha dejado El cine De los últimos 15 años Que Como siempre aparece En la genial película De Up Creo que era Que es No sé quién es No te conozco Pero ya te quiero Sí Es el perro Es el perro de Up Yo lo sé Yo sé que mi cerebro Es muy listo Bueno La siguiente participante Es Ainoa Que me Gracias, María. Esclaten els seus òrgans en el més pur estat hipnòtic causat per un llarg orgasme, es disparen paraules i es mengen el diccionari, són políticament incorrectes i els hi és ben igual, encara somien amb el dia en què tot acabi i torni a començar. La terra torna en un llim desconegut. Es la dolçó dels seus fluïts la que els manté en vida, amb la flama constantment encesa. Es la passió aquella que els manté actius. I la fam de carn fresca, la que els manté insuportables, incurables, ganes de viure allò inexplicable. Ulls en blanc, amb un poni i dos grams de coca. Volen com cursels salvatges. Són poltres indomables, tajats de cocaïna en un estat d'èxtesi constant. Follen viuen i riuen aquells amants anoretsis sota el pont de la misèria. Dolços ells, gloriosos ells, simplement viuen follant, somiant immenses ratlles de sucre blanc que els facin dissipar-se d'allò que anomenem normal. ¡Aplausos! ¡Qué estilazo funky que tienes, primo! Bueno, voy a hacer un segundo publicitario antes del último poema. Recordaros que mañana a las nueve y media de la noche actúan Salva Soler y Andrea Porcar con su espectáculo músico-poético-teatral Cuentos para Niños Grandes. ¡Oh, ya! Tío, así suena muy porno, tío. Me acabo de dar cuenta, hostia. Bueno, y el último participante de esta noche es... ¡Eliseo! Por favor, venga hasta aquí. Buenas noches, de nuevo. Este poema se lo quiero dedicar a Juanje, compañero de viaje. Un abrazo muy fuerte. Va para ti. Y se titula Saltimbankis. No tiene mucho que ver con el otro, ¿eh? No se espere ahí, si gran cosa. Parece muy fácil, demasiado fácil, casi es como canturrear, andar, endulzar polisílabos sobre una rama, bajo un árbol. Aullar a las itinerantes, contemplando las errantes, en un cielo iluminado, donde, ligera melodía, nos eleva a lugares nunca antes transitados. Nada más lejos de mis suspiros. Anhelos intermitentes y vigorosos que nos muestran un camino de ladrillo a amarillo. Desnudos de alma recorremos todos sus recovecos, parados y quietos, a velocidad de vértigo. Desnudos, con bagaje tan impresionante que es imposible dar marcha atrás aunque quisiéramos. Que no es el caso, ni lo será. Desnudos de forma nos mostramos en el escenario e iniciamos un recorrido que no tendrá final. Desnudos danzamos, danzamos reímos, bailamos hasta nuestro último suspiro. Per caminos de sorra iluminados, meravellamos de este conjunto infinito. Gaudimos de los que somos, apropamos de los relaciones a la vora del nuestro fuego. Que el agua es reverente donde se crea el margón, la estupidez, la arrogancia, la foscura. Porque nos danzamos, danzamos reímos, bailamos hasta nuestro último. Bueno, por favor a todos los participantes de esta última ronda. Y con ello me refiero a Jim, a Matías, a Matías, a Hinoa, Jim y Eliseo que ya está aquí. Por favor acérquense hasta el escenario. Pónganselo a la espalda y pónganse de espaldas. Pónganse de espaldas. Mallorca. Poetislam mes a mes. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Del 1 al 10? 20. ¿Un 20? Bueno, aunque no. No, no, un 20 no. No, porque voy a perder. Me encanta la confianza que tienes en ti mismo. Coño, he salido a pelo. Bueno, en verdad os estamos dando tiempo para que penséis, os replanteéis, os saquéis un par de carreras, un máster, dos dorados para después trabajar en el McDonald's. Pero bueno, por lo demás, puta madre. La vida puede ser maravillosa, pero es rancia. ¿No? Bueno, 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 vamos a pasar. A ver, que es el último grito de la noche, gente. Rompeos la garganta, que mañana os pregunten, oye, ¿por qué estás así? ¿Fue una bacanal romana? No, fue un slam, que es mejor, aunque no hay sexo y comida saco. A veces. Un, dos, tres, stop. Gracias. Bueno, I'm the winner de este mes de enero del Slam Poetry Mallorca mes a mes es... ¡Ainoa! Bueno. Enhorabuena, Inoa. Yo no sé Mallorquín y me quedo mirando cómo habláis. A que la vida mola. Bueno, tengo uno más o menos. No, este está sin acabar. Sí, este. Que seáis conscientes, en serio, que seáis conscientes de lo que me acabáis de hacer, es una putada como una catedral. Bueno. Solo traía preparado un poema y el resto me los he sacado de la chistera o del móvil. Entonces... También. El kiwi, del kiwi, del kiwi. ¿Os ha gustado el kiwi? Es una bacanal. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Alturrón. Eres irónico, ¿sabes? Eres alcohólico, un capullo desaliñado. Tienes gracia, ¿sabes? Tiene gracia que me regales tulipanes, que te tiemble la voz con unas copas de más. Que tiembles. Que tiembles cuando estoy cerca. Cuando mis palabras desnudan tu alma. Cuando sucumbes ante cánticos nacionalistas y separatistas. La mano izquierda y la derecha se odian por tu culpa. Por tu culpa estoy hueca. Falta de mis ensordecedores latidos de la esencia pensante. Pues tanto en mi cerebro como el corazón hace tiempo que lideran la gran contienda que mantiene dividida mi razón. Una puta guerra civil. Y todo por tu culpa. Por tu culpa. Por nuestra culpa. Pero, disculpa. Otra vez he conjugado en primera persona del plural. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido a este... Esperen, por favor, que todos los poetas acudan al escenario para la foto de familia. Y hago entrega, así como de estragis, del premio de este mes. Tres fabulosos mecheros casi llenos de algo. No harán falta, que los pierdo muy a menudo. Muchas gracias y buenas noches. Eso ha sido todo. Y así se lo hemos contado. Más o menos. Pues también. Si os ha gustado, seguid a Café Tres Bandas, seguid Slum Poetry Mallorca mes a mes. Y no sé, seguidnos por la calle, perseguidnos. ¡Idnos! 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 ¡Idnos!